El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció el nombramiento de Gilberto Guevara Niebla como titular del Área de Equidad para la Educación, así como a Juan Pablo Arroyo al frente del Área de Educación Tecnológica, además de Luciano Concheiro en asuntos relacionados a Educación Superior. También, Moctezuma Barragán dijo que integrará a su equipo a la senadora Ana Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva, CONADE, Raquel Sosa Elizaga será rectora del nuevo sistema de universidades públicas Benito Juárez y Marco Glantz Zapiro encabezará el Fondo de Cultura Económica. Sigue el minuto a minuto, así fue el primer foro de pacificación en Ciudad Juárez Esteban Moctezuma Barragán indicó que la septiembre del nuevo gobierno federal tendrá una profunda transformación con miras a impulsar, una educación con equidad, calidad enfocada en el aprendizaje de las niñas, los niños y los jóvenes de México. Expresó que la nueva administración estará enfocada en hacer realidad que toda la niñez y la juventud desarrolle sus capacidades físicas, con una adecuada nutrición, activación física y deportiva. Lee más, Política AMLO destinará 500.000 MDP para 7 programas prioritarios políticas y mudará la septiembre a Puebla, confirme Esteban Moctezuma.